Un buen día, en esta oportunidad les voy a compartir una trampa que es muy eficiente para hacer un jaque mate usando la reina y el caballo En este caso estoy usando las fichas negras, las que me tocó, mi oponente con las blancas Da su primer paso, el primer movimiento, el peón del rey lo pasa a e4 Mi respuesta fue la misma, el peón del rey en este caso lo pasé a e5 Posteriormente lanza su caballo, el caballo del rey lo lanza a f3 Aquí ya me está amenazando a mi peón Como respuesta, para proteger supuestamente a este peón, saco el caballo de la reina, lo paso a c6 Entonces ya estoy protegiendo en caso que se me coma el peón con este caballo Ahora, él saca el alfil, el alfil del rey lo pasa a c4 Bueno acá también me estaría amenazando en caso que avance el caballo y el rey Y mi respuesta fue la siguiente, pasé el caballo que ya lo había sacado anteriormente, lo pasé a d4 A d4, esta es la trampa, puesto que él se ve tentado por comerse este peón Ya que no habría ninguna ficha que lo pueda matar posteriormente a este caballo Justamente eso fue lo que hizo, es decir, ya cayó en la trampa Entonces con este caballo, si lo pasa acá, me va a amenazar la torre y también la reina O si pasa el alfil, me va a hacer un jaque Y obligadamente pues tengo que mover el rey y ya no podría hacer un enroque posteriormente En este sentido, mi respuesta es con la reina Con la reina la paso de d8, la paso a h4 Aparentemente estoy huyendo Y aquí, él se va a ver tentado en bajar el caballo o poner el alfil Más le conviene bajar el caballo porque se puede comer después de la torre Y bajó el caballo Y aquí está el éxito de mi trampa Ahora, con el siguiente movimiento, me como a su peón del rey Paso la reina a e4, ya le hago un jaque Ahora, si pone su reina para protegerse, pues tengo aquí el caballo que se la comería Entonces lo más obvio es que va a regresar su alfil Y justamente eso hizo, regresó su alfil Ahora, el siguiente movimiento Como su peón, el de g2 y amenazó su torre La torre del rey Obviamente él, pues como no está protegida esa torre Lo que hizo fue, colocarla junto al rey Entonces, yo regreso Regreso a la posición con la reina A e4 Y de esta forma le bloqueo el alfil, puesto que ya no lo puede mover Porque si no, queda desprotegido el rey Su siguiente paso fue amenazarme con un peón la reina Para decirme que me vaya Pero acá, hago el jaque mate, puesto que coloco el caballo Este caballo lo voy a pasar acá a f3 Entonces acá tenemos jaque mate, puesto que acá en d2 no puede moverse Porque también está aquí el caballo que lo mataría Muy bien, esto ha sido todo lo que les quería mostrar Si les gustó este video, no olviden darle una manito arriba Suscribirse al canal Y nos vemos en una próxima oportunidad Bueno, siempre compartiendo cualquier cosa que te pueda ser útil en la vida Muchísimas gracias Hasta pronto ¡Gracias!